Hola chicas y chicos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo la hora que veas este video, gracias por estar aquí nuevamente en un video más aquí en mi canal, como saben nuestros videos son bien variables y dependiendo también que me dejen en los comentarios, si está a mi alcance yo les hago ese video y si no pues se los quedo a deber, en este caso si se los podía hacer en el video que estaba haciendo la ensalada de atún, me preguntaron que si les podría decir como se llamaban las vitaminas que estaba tomando para evitar la caída del cabello y en lo personal, a mi en lo personal nunca se me ha caído tanto el cabello, más que nada era como acompañar a mi esposo porque a el se le empezó a caer su cabello de a muchísimas migas, iba al baño y cuando salía de bañar quedaba mucho cabello en la tina y yo me empecé a preocupar, empecé a investigar, a investigar que era bueno para eso, para la caída del pelo, para pues que estuviera fuerte verdad en el cráneo aquí su raíz fuerte y pues llegué a unas cuantas conclusiones, en el caso que me fui a la farmacia, bueno más bien a Cusco, no es promoción ni patrocinio, si encuentran esas vitaminas donde ustedes puedan irlas a comprar, cómpralas son buenísimas, en lo personal nos ayudó muchísimo, a mi me ayudó con la crecida de mi pelo, vean, como en febrero más o menos, me corté mi cabello como por aquí en el hombro y me ha crecido esta parte, estamos en abril, marzo y abril dos meses, me ha crecido muchísimo el cabello amigas y luego también lo que me pude dar cuenta es que me están saliendo muchos aquí y los que tenía aquí me están creciendo mucho también, estos que no crecían de aquí, que siempre siempre batallé con esos pelitos que son bien necios y que no me crecían y ahorita me están creciendo muchísimo y bueno en eso es lo que a mi me ha ayudado porque gracias a Dios yo nunca he padecido de que se me caiga el pelo o me esté quedando pelona, no, siempre he tenido, pues no tengo mucho cabello pero es lo que Dios me dio, así que agradecida con eso y bueno pues antes de continuar con este video quiero saludar a a las personas que comentaron en ese, precisamente en ese video que fue como hacer una ensalada de atún y quiero saludar a, a ver déjenme ver por aquí las tengo, no se me escapen, a ver, ok quiero saludar a Geometri Angélica o Geometric, ay no, en español verdad, Geometri Angélica, Carmen Castillo, Montesinos Fuenzalida, GNAT, saludos amigas, todos estos que estoy mencionando, todas, siempre siempre están comentando en mis videos, y yo las quiero saludar, muchísimas gracias por siempre estar por aquí, también a Yadira Palomino, testimonios y milagros de Dios, es mi mamá, tiene un canal por si la quieren ir a ver, ella les va a hablar de Dios, testimonios y muchísimos milagros, así que vayan a ver a testimonios y milagros de Dios, y Ángeles Carvajal también quiero mandarles saludos, muchas gracias amigas y quien me pidió por aquí eso de las vitaminas es Carmen Castillo, saludos Carmen, por aquí ya va el video, me preguntó que vitaminas usas para el cabello y por aquí estaba otro, otro comentario acerca de las vitaminas, pero no lo voy a poder encontrar ahorita, pero bueno en ese video me dejaron esos comentarios de que vitaminas eran, y por aquí las tengo amigas, son tres, pero en si son cuatro, porque una es la misma, pero una se consume en el día y otra por la noche, pero es la misma, pero son diferentes, bueno les voy a enseñar, bueno les voy a enseñar las primeras dos chicas, por aquí está la biotina o biotin, esta es muy conocida amigas, no sé si tenga que ver mucho la marca o que onda es verdad, yo compré esta y yo soy de las personas que dice si está más caro, o sea si hay variedad entre marcas y es la misma cosa, siempre la más cara es la mejor en cosas que uno va a tomar en cuanto a medicinas y esas cosas o vitaminas, yo compré estas en la casco y me salieron un poquito, estas me salieron más caras, había otras que se llamaban biotin y así, pero de diferentes marcas y yo compré la que costaba un poco más, no sé si tenga que ver eso o que onda, pero si me funcionó muy bien, dice beauty, belleza, promueve la salud y ayuda en el cabello, en la piel, en las uñas y te da energía, esta es la del día y por aquí tengo la de la noche, es la misma, lo único que se ve diferente el nombre porque una es para la noche, miren la voy a cambiar por aquí, esta es la de la noche, esta es para dormir y te ayuda a dormir más relajada, más tranquila, como que tienes sueños más agradables tomando esta por la noche y aparte te estás tomando tu vitamina y te ayuda a lo mismo que esta, es para lo mismo, es para el cabello, para la piel, para las uñas, que por cierto me las acabo de cortar, a mí me crecen muchísimo, tome o no tome vitaminas, mis uñas me crecen muchísimo, siempre es, hasta siento que es un problema, siento que es un problema porque siempre me las ando cortando y me crecen bien gruesas y ahorita pues aún más porque estoy tomando estas vitaminas y bueno a esta yo les llamo al 2x1 pero las compre separadas, es la misma, una para la noche y otra para el día, así que vayan por estas vitaminas chicas, se las recomiendo al 100% y bueno vamos con el segundo, el segundo es el colágeno, el colágeno sabemos que sirve para la piel, para las arruguitas, para, que más, para el cabello también y para las uñas, es casi similar, nada más que te ayuda más con las arruguitas a promover tu colágeno, o sea, mantener más prolongada la juventud y si te ayuda porque como que se ve la piel hidratada, bien, como bien, se ve bien y estas se toman hasta 6 tabletas en el día pero por ejemplo yo me las tomo como 2 en la mañana, 2 en mediodía y 2 en la noche pero bueno amigas yo no padezco de ninguna enfermedad, antes de tomar cualquier cosa consulten con su médico para ver si les da luz verde para consumir las vitaminas, aunque el cuerpo necesita las vitaminas, yo estoy bien de salud, no consulte a mi médico, estoy tomando estas 3 vitaminas bueno más bien 4 porque a esas las cuento por una pero son 2 y amigas me faltó una que se las voy a poner como por aquí, como por aquí les voy a dejar la foto, esa es multivitaminas, esa como que yo desentí, las empecé a tomar primero que estas, que estas 3 empecé a tomar primero las multivitaminas y sentí que tenía energía, como más vitalidad, me sentía más bien y sentí que me hicieron muy bien, oh y aparte de eso amigas, con esta que esté por aquí, espero que todavía continúe por aquí me ayudó para controlar y quitar la gripa y la tos, andaba enfermándome, recuerdo bien claramente porque había sido el cumpleaños de mi sobrinito de uno de mis sobrinos y fui a su cumpleaños y estaba tomando yo las vitaminas, tomé mis vitaminas y aparte me tomé unas medicinas y se me controló, pero no paré de tomar las vitaminas y ya no necesité tomar medicinas, solamente continué tomando las vitaminas y se me paró la gripa y la tos y a mi me pega feo, 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 feo eso y ustedes que ya tienen tiempo mirando mis videos saben que si, que me pega muy feo, que se me va la voz, que se oye tos de perro y esta vez no me pegó tan fuerte pueden ir como más o menos en el blog de enero, por ahí enero, febrero por ahí más o menos, yo andaba bien mala, que estaba empezando con la tos, pero no tomé medicina más que las vitaminas y la única vez que tomé medicina fueron creo que, no sé si Tylenol o Advil para nomás sentirme bien como analgésico y solamente una vez, si en serio, me aliviaron estas multivitaminas porque son de puros vegetales, se llaman Alive yo las compré en Winko, no sé si en México o en algún otro país las pueden conseguir siento que esas son muy de aquí, pero probablemente por internet se pueden ordenar y pues te llegan y bueno así son amigas, estas son las tres y más la foto que les dejé por aquí porque ya tiré la botellita, pero le tomé la foto para no dejarla de consumir de vez en cuando y en serio amigas, a mi esposo se le paró la caída del pelo también antes de despedirme, ya ni les platiqué de él se le fortaleció el cuero o el cráneo bien y ya no se le cae el cabello, sale de bañar y ya no queda ningún cabellito tirado ahí en la tina y en serio, está súper bien se los recomiendo, pero primero consulten con su médico recuerden, ok y bueno chicas, espero que haya sido de su interés este video y que lo hayan entendido al máximo y bueno, que Dios me los bendiga nos vemos hasta un próximo video chao